¿Qué dice? Así, así, de esta neta manera, señores. Entre libros y cuadernos, nació mi primer amor. Esto es para ti, marido bendito. Y bolsita, bonita, te quiero poner espiadita, que eres igual que a Rigo Campín. Allá, ponciones. Libros y cuadernos, nació mi primer amor. ¡Cierre! Entre libros y cuadernos, nació mi primer amor. Sentimiento tan divino, que estremece el corazón, mi primer amor. Nunca no olvidaré, siempre tú estás. En mi corazón, aquellas canetas, donde te escribí, con ansias de volver, te quiero. Buena flashback, Miller, Joquita Máser, la gentecita de Huáscar, Securín, a los tiempos. Adiós. Salón spa, flowez. Chirín, de la Cyperión Chino. Entre libros ciudadanos, nació mi primer amor Sentimiento tan divino, que estremece en mi corazón Mi primer amor, que me olvidaré Siempre tú estarás, en mi corazón Aquellas cartas, donde te escribí Con ansia se mueve, te quiero Ceci, ahora somos los cómplices de la cumbia Y no es más nada, no es la que le duele la Ceci Claro que sí, los cómplices de la cumbia Para los parinos, con mucho cariño Parino Mike, con la parina Brin Para Parino Masquito Que se venden una rica salsa Parino, Parino Masquito Gratondino Vamos a serrear perro Para la gente de Cien de Huáscar Que se venden una rica salsa Y con mucho cariño Para Aldair, para Aldair Allá Quienes más allá Para Aldair de Cien de Huáscar Con mucho cariño Cuenta Aldair de Cien de Huáscar Aldair, la gente de Cien de Huáscar Aldair de Cien de Huáscar En el Cielo Cuenta Aldair Cuenta Aldair de Cien de Huáscar Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo fue por culo, por un error Son colpes Hay de Navidad Hay de Navidad Hay de Navidad Deseo Cambiaré mi vida Deseo Tome a mi familia Y a mi madre Que nunca sirvió A mí Y a ti mujer Que a pesar de todo Si Jesús dice conmigo Mare Quiero celebrar Mi libertad Contigo mi amor Contigo Quiero celebrar Mi libertad Contigo mi amor Mi libertad Quiero celebrar Contigo mi amor Contigo nada más Chinito de las 52 Y su causa Luchito Bueno Luchito Dianito de la Saldarita Luchito feliz feliz Cumpleaños Para mi padrino Mare Mi amor Nos vamos a un octubre Para Brande el once de Huáscar Feliz Cumpleaños Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Esto fue Por el culo Para el culo No son cortes Hay de la vida Mi libertad Deseo Teneré mi vida Deseo Toda mi familia Y a mi madre Que no me sirvió De mi Y a mi mujer Que a pesar de todo Se me saliese Conmigo Quiero celebrar Quiero celebrar Mi libertad Contigo mi amor Contigo Quiero celebrar Mi libertad Contigo mi amor Mi libertad Quiero celebrar Padrino Manguito Tonguito Y Tonguito Setongo No hay más Padrino Manguito Tonguito Toda la vida Mari Carmencín Si Ok Para la gente Que estamos Te olvidando Hoy discoteco En Hawái Que bonito Feliz aniversario Y verá Mi amiga Con mucho cariño Alicent Salud Salud Mi amiga Alicent Ayayay Ahí está Junto Al Marino Manguito Enriqueo Ayayay Bien Buena Marino 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 Buena 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 La parejita Ganaba Que volvíces a mi lado Si ahora no te necesito Puedes marcharte De mi lado Puedes marcharte De mi lado Mi corazón Llega Ya no me duele Me mandan así cuando Paseguería Mi corazón Tiene una herida Que no me duele Me mandan así cuando Más te quería Si en la vida Sin amor Mi corazón Ya no tengo dueño Si en la vida Sin amor Mi corazón Ya no tengo dueño Que no me dueño No tengo dueño Si en la vida Si en la vida Si en la vida Sin amor Para que nunca Para que nunca No tengo dueño No tengo dueño Si en la vida No tengo dueño Si en la vida No tengo dueño 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 No te olvides nunca que te esperaré Si te da a vivir con otro querer No te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz sin daño amor Si te vuelves con el peda, oye Yo no soy feliz sin daño amor Si te vuelves con el peda, oye Yo no soy feliz sin daño amor Moriría, cochilín, campesino Ay, lejos de tu amor Moriría, se llama Capitán Fino, es el vecino Guadaluchín, Guadaluchín, que te vuelva Capitán, me cuenta feliz, imagínate ¿No te olvides nunca que te esperaré Si te lo olvides nunca que te esperaré Si te alegrí con otro querer No te olvides con más, te esperaré Yo no soy feliz, si da mi amor, no me fruto de pena moriré Yo no soy feliz, si da mi amor, no me fruto de pena moriré Ay, mi amor, si da mi amor, moriría, si da mi amor Ahí lejos de tu amor, moriría, mi amor, moriría, ni se mueva Ay, mi amor, si da mi amor, moriría, si da mi amor Ahí lejos de todo